Hola a todos. Hoy veremos la conexión y el funcionamiento de un módulo controlador de giro para servomotores. Comenzamos. Bien, un módulo servotester o también conocido como probador de servos, es un dispositivo utilizado para controlar la posición y velocidad de giro de los servomotores. Es un dispositivo muy interesante y útil ya que genera señales PWM, modulación de ancho de pulso. De esta forma vamos a poder ajustar el ángulo de giro de una manera más precisa. También nos ayuda a garantizar que el servo esté recibiendo la tensión adecuada para su correcto funcionamiento. Bien, ahora os explicaré todos sus pines y qué función realizan. Lo primero es identificar el grupo de pines de entrada y de salida. Empezaremos viendo los pines de entrada. El pin S es el pin de entrada de señal. Su función es la de recibir la señal del dispositivo conectado. Es decir, en algunos dispositivos podemos encontrar conectores con tres pines, los cuales son el positivo, negativo y señal. Por ejemplo, en el caso que tengamos un ESC o también llamado controlador de velocidad para motores bruseless, nos servirá para recibir la señal emitida por su controlador. El pin positivo sirve para alimentar el módulo con un voltaje desde 4,8 hasta 6 voltios como máximo. Por último tenemos el pin para el negativo o GND. Ahora veamos los pines de salida. El pin S se utiliza para enviar la señal PWM, que nos servirá para poder controlar la posición y giro de un servomotor. El pin positivo sirve para dar alimentación al servomotor. El pin negativo o GND se utiliza para proporcionar una conexión a tierra común entre el servo y el módulo tester. El potenciómetro se utiliza para ajustar la velocidad y giro del servomotor. También podemos ver un pulsador. Se utiliza para cambiar entre las distintas funciones del módulo servo tester. Por último tenemos tres diodos LED, los cuales nos indican la función en la que estamos en ese momento. En resumen, conectando correctamente estos pines, se puede ajustar y probar el funcionamiento del servomotor sin requerir de un microcontrolador. Recuerda que si quieres puedes darle al botón de gracias. Con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Bien, para la prueba utilizaré dos servomotores muy conocidos en electrónica. El de color azul SG90, el cual realiza giros de 90 grados, y el de color negro MG996, el cual realiza giros de 360 grados con un elevado torque. La conexión es muy fácil de realizar. Conectaremos el servomotor SG90 respetando su conexión y polaridad. En mi caso utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios conectada a un módulo regulador de voltaje LM2596. Conectamos el positivo y negativo a la entrada del módulo servo tester. Bien, ahora vamos a ver las distintas funciones del módulo. Recordar que la tensión máxima del módulo es de 6 voltios como máximo. Bien, la primera función es el modo manual. Con esta función podemos controlar la posición del servo girando el potenciómetro. De esta forma podemos probar las diferentes posiciones de giro y asegurarnos de que el servo se mueva correctamente. La segunda función es el modo neutral. Esta función nos permite ajustar la posición neutra del servo. Es decir, el servo volverá a su posición de 0 grados. Por último, la tercera función es el modo automático. Con esta función el servo empezará a girar en ángulos de 90 grados continuamente. Es conocida como función limpia parabrisas. Para cambiar entre las distintas funciones utilizaremos el pulsador. Bien, ahora probaremos un servomotor de mayor torque y con giro de 360 grados. Este tipo de servos es muy utilizado por su gran capacidad de carga, lo que significa que puede mover objetos pesados. En este caso el servomotor al ser de giro 360 grados, en la función modo manual el giro será continuo. Si giramos el potenciómetro en el otro sentido, el giro del servomotor será al contrario. Es decir, podemos regular el giro para que funcione a derechas o a izquierdas. La función neutra para los servos de 360 grados no funcionará. Por último, en la función automática, el servomotor girará en ambos sentidos continuamente, como se observa en el vídeo. Para finalizar el vídeo, recordar que también podemos conectar hasta tres servos como máximo. Aquí podemos ver las distintas funciones utilizando dos servos de 90 y 360 grados. En el canal realicé varios vídeos donde puedes aprender a controlar el giro de los servomotores utilizando el 555. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.